¿Cómo puedo realizar una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión recibe las denuncias de personas u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan con los requisitos de admisibilidad. Si la Comisión lo dispone así, se envía el caso a la Corte Interamericana, quien resolverá si el Estado señalado es responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.